entonces bueno les tenemos un reto nuevo que pues obviamente abre muchas posibilidades para todos nosotros no solo de ganarnos un premio sino de tener este cuerpo nuevo en este 2021 que nos lo merecemos entonces la invitación la invitación es para decidir amar y cuidar nuestro cuerpo en este 2021 entonces acepta el reto ya toma las herramientas que tienes les hemos dado muchísimas opciones y nada más necesitas tomar la decisión y aplicarlas en tu vida entonces solo hoy tienen como 10 opciones diferentes para empezar a aplicarlas en su día a día solo hay que tomar la decisión hacer un poquito de disciplina y aplicarlas en nuestra vida lo único que tienen que hacer es registrarse ahorita les voy a mandar un formulario en nuestro chat si alguien de Facebook que no está en el chat quiere hacerlo pues nos pide el link y hacen su registro y lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una rutina para el primer mes entonces primero primer mes entonces en este registro pues van a poner todos los medidores que tenemos para poder comparar pues qué está pasando con el cuerpo este es como nuestro punto de salida nuestro punto de partida para eso es este registro si no sabes cómo o sea de todas las opciones que les dimos no tienes idea de cómo también dinos y nosotros te podemos ayudar cómo elegir como pensando en los aceites que tienes o pensando en las necesidades específicas que tienes si no tienes idea de cómo empezar dinos mándanos un mensaje y nosotros te ayudamos a hacer como la estrategia mensualmente vamos a hacer un registro de avance o sea ahorita lo vamos a hacer nuestro punto de partida en un mes vamos a hacer un registro y así y el reto va a durar por seis meses entonces vamos a terminar el 26 de julio y vamos a tener a un ganador o a una ganadora ahora ¿qué se va a ganar este ganador? ganadora pues les vamos le vamos a dar un fin de semana con su familia en medio del bosque en un lugar así ¿no se les antoja ya? padre respira profundo a tener el amanecer en medio del bosque es un lugar muy bonito muy hermoso donde hay unas cabañas que tienen todos los servicios o sea hay agua calientita luz gas hay una estufa etcétera pero estar realmente en medio del bosque el lugar se llama Entre Pinos está a una hora de la caseta de Puebla hacia Puebla o sea la salida de México a Puebla está a una hora lo que incluye el premio son dos noches en este lugar en una cabaña para cinco o seis personas puedes elegir dos noches en una temporada baja o una noche en la temporada de luciérnegas porque la temporada de luciérnegas es en julio y agosto y se ve increíble porque pues obviamente en medio del bosque ahí es donde viven las luciérnagas que es un espectáculo súper bonito que vale mucho la pena también entonces pueden escoger eso o cualquier fecha del año o sea la fecha de ir a este lugar está abierta el ganador puede decidir en qué momento ir entonces va a poder hacer esto no incluye el transporte ni los alimentos ¿no? en este lugar no hay restaurante pero sí tiene cocina en la cabaña o sea si no tienes ganas de hacer nada vas a ir a vivir con maruchans en medio del bosque y lo que yo te recomiendo es que lleves una carnita asada como pueden ver aquí hay un asador al aire libre se come delicioso la verdad se pasa muy bien ¿qué opinas Dan? ¿es una recomendación de este lugar? no estamos escuchando pero ¿cómo es la dinámica? ¿cómo me lo gano? ahorita 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 espera primero es que les dé ganas de estar ahí de hecho les voy a compartir en el chat un video de ese lugar es un video muy corto donde dice un 360 grados del espacio y como dice Oli se respira la paz total en ese espacio hay mucho lugar para poder caminar hacer actividades disfrutar la naturaleza y vale mucho la pena si se pueden llevar unas muy buenas cobijas digo unas muy buenas chamarras porque en la noche puede hacer un poco de frío pero poder respirar ese aire y esa tranquilidad y estar en contacto con la naturaleza recarga el cuerpo la energía el alma todo 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 se recarga y regresas de muy buen humor y esa opción que da Oli de poder ir una noche en la temporada de luciérnagas o dos noches normales pues es también una excelente opción así que yo me voy a apuntar ese reto yo me quiero ganar ese premio yo también yo también y si tienen eso de abrazar el árbol hay como 3 millones de árboles para que escojan el suyo y ya lo abracen es increíble lo pequeño que somos ante estos árboles de verdad está un muy bonito lugar o sea si ven aquí están súper limpias las cabañas también todo está bien bonito de verdad vale mucho la pena y a una hora de la ciudad bueno pasando Zaragoza que es lo complicado a veces llegar a Zaragoza pero una vez que pasa Zaragoza y la primera caseta es una hora entonces creo que está bien bien cerquita de la ciudad y el paisaje es majestuoso también estando ahí así que vale mucho la pena y también es un lugar para olvidarte de la vida un poco de la ciudad o sea si es un lugar donde realmente adentro no hay internet no hay señal de teléfono no hay televisión pero realmente o sea realmente te invita a desconectarte y tomar un momento de conexión con la naturaleza y con quien tú vas entonces es de verdad de verdad de verdad una muy bonita experiencia que se va a llevar el ganache y lo más bonito es que es un premio donde puedes compartir con tu familia con tus amigos porque caben entre 5 o 6 personas en la cabaña y pues compartir un premio está padre acuérdense que a nosotros nos gusta compartir y que ustedes compartan y bienestar entonces muy bien escogido este premio exacto entonces ¿quién se lo va a ganar? bueno yo 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 se lo va a ganar el que tenga la mayor diferencia de índice de masa corporal entre enero y julio por eso necesitamos un punto de partida y una salida lo más justo es hacerlo así para que sea proporcional a cada uno de nuestros cuerpos porque seguramente a Mari Carmen le falta bajar 2 kilos para estar bien y a nosotros nos faltan 30 entonces eso no es justo para ella pero de acuerdo a su índice de masa corporal es lo justo entonces ¿qué dicen? ¿están listos para hacer su mejor versión en este año? sí súper apuntado esta ya levantó la mano éxito entonces lo que tenemos que hacer es llenar el formato que les voy a mandar solo tienen que registrarse poner la información que se les pide ahí esta información incluye obviamente fotos porque queremos ver lo que haya ahorita y lo que va a haber en 6 meses y pues nada vamos a tener un registro mensual para ver lo mejor de nosotros ¿cómo las mandamos? en el mismo formulario ok ajá en el mismo formulario y todo es confidencial no se preocupen en lo que no les dé pena así bueno Oli y yo vamos a ver la información para poderles orientar y poder validar la al ganador y todo esto al ganador exacto pero no se preocupen no se va a divulgar no por si les da pena cuánto pesan y cuánto es su índice de masa corporal de hecho nosotros les vamos a retroalimentar con los datos que nos manden les vamos a retroalimentar cuál es su índice de masa corporal cuál deberían de tener idealmente y pues otros detalles para poderlos ir guiando en este proceso ok entonces aprovechemos que pues está este soporte ok exacto ¿tienes duda Martita? o vas a participar bueno éxito buenísimo ¿tienen alguna otra duda? ah como consejo traten de cuando se vayan a pesar si es que tienen pesa en su casa o si van a salir a algún lugar a pesarse si van a ir con el doctor Simi procuren que siempre sea la misma báscula en la que se pesen porque puede haber variación ese es uno y la otra es que recuerden bien la ropa que llevan puesta para que también sea lo más exacto a su a su ideal quienes tengan báscula en su en su casa si se pueden pesar en ropa interior sería lo ideal y ahí nos van indicando yo me pesé así con chones yo me pesé con unos jeans y una blusa obviamente quítense la cartera del celular y los zapatos eso eso aumenta un poco de peso pero siempre pues confiamos en ustedes también en su honestidad de los datos que vayan mandando y sobre todo les va a servir a ustedes tener una mayor referencia de realmente cuánto les está funcionando exacto si se van a pesar en su casa pues pésense en ayunas para que sea más fácil y este y como después de ir al baño o después de ir al baño en ayunas después de ir al baño y si van a salir exactamente traten de llevar la misma ropa porque es más fácil que evitarle el rango de diferencias ¿qué más? ¿tienen alguna otra duda? no bueno pues éxito la verdad es que esperamos que se animen a participar que acepten el reto y pues nos vemos la próxima semana ok muchas gracias muchas gracias gracias